hola enamorados de la vida bienvenidos a historias que necesitan ser contadas recuerden que pueden apoyar este podcast entrando a youtube.com diagonal ernesto h de la vega suscribiéndose dando likes comentando compartiendo y bueno el día de hoy tenemos un par de escritos por el día de la mortz y la amistad en realidad los envíos tienen uno desde mi cumpleaños y el otro desde hace un par de semanas que me lo mandaron pero creí que quedarían ad hoc para esta fecha también pensaba juntarlo con otras historias pero no hubo más esperemos que pronto lleguen muchas a mi correo hoy presentamos la niña más bonita de pablo contreras esta es la historia de cómo conocí al amor de mi vida que por desgracia hoy no se encuentra a mi lado pero bien dicen la esperanza muere al último aún la recuerdo vestida de falda cuadros y sueta rojo lucía siempre una sonrisa con brackets y legas de colores y sus ojos verdes que eran su mayor distintivo la más bonita pensaba cada que la veía pero sin embargo siempre creí no tener oportunidad alguna guardo como un tesoro la foto mental de la primera vez que la vi fue en una fiesta de esas de secundaria donde la cantidad de alcohol es mínima y abunda en los juegos de adolescentes ella era la más linda del lugar sin duda alguna la situación no me parecía tan incómoda como les sería cualquier adolescente cuando se encuentra en su primera fiesta en donde también está una niña que le gusta la razón es porque los conocí a todos ahí menos a ella qué ironía entre aguas locas hechas de alcohol barato muy barato y algunas frituras alguien se le ocurrió jugar botella todos sabíamos que raimundo también gustaba de ella o por lo menos eso de anotar cuando le tocó besar otra niña y volteando a ver a julieta se negó ándale ray bésala y yo beso a él dijo ella señalándome a mí en ese momento sentí una adrenalina tal que se me queda muy corta la adrenalina que sentí en aquella pelea que tuve cuando pequeño desgraciadamente ray no hizo lo suyo y por consecuente yo tuve que esperar 10 años para aquel primer beso mala suerte bad luck el resto de la secundaria siempre busqué pretextos para hablar con ella la saludaba en diversas ocasiones al día para ser exacto cada que la encontraba en los pasillos a ella parecía no disgustarle por el contrario entre beso y beso cada vez me acercaba más a la comisura de su boca nunca tuve el valor para hacer algo más en varias ocasiones me he preguntado qué habría pasado si no hubiese sido tan cobarde y lo hubiera besado quizás no habrían llegado a los pesados ex que tanto le hicieron daño y estaríamos contando otra historia pero eso es algo que no hay manera de saber en ocasiones como hoy la extraño la extraño como mujer como mi mejor amiga como mi novia y por supuesto en esos momentos meramente tristes donde nadie sabe qué hacer y simplemente quiere desaparecer pero la extraño más en esos momentos muy felices donde parece que al final del día no todo está tan mal porque después de todo los momentos tristes llegan solitos para recordarnos que la perfección no existe pero esos momentos que vale la pena compartir con alguien especial son los que han llevado trabajo hacerlos llegar esos que al compartirlos con el ser amado se le asemejan a la perfección quizás solo soy un romántico empedernido sin cura aparente pero te extraño y es que como bien dicen si algo de noble y sublime hay en el corazón de un hombre es porque una mujer lo puso ahí y en mi caso particular parte de lo noble y sublime lo has puesto ahí tú julietita te quiere te ama y te extraña siempre tuyo pablo contreras amor 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 las historias empiezan las historias acaban yo soy de la idea que cuando una relación acaba el amor se transforma de muchas maneras a pesar de que no siempre pueda terminar de la mejor forma por razones varias yo agradezco haber podido compartir parte de mi vida con personas tan valiosas que llegue a amarlas con el tiempo la forma de ver a mis exparejas se cambia siguen ocupando un lugar en mi corazón indudablemente pero ya no como un ideal sino como personas que me importan y que me seguirán importando la verdad es que es complicado el amor y casi nunca va a salir como nosotros queremos porque cada persona es un mundo distinto y la vida nos lleva por diferentes caminos pero de esta historia solo un detalle chicos si son menores de edad no tomen por favor la segunda historia viene de nuestro único patrón eric damián king gonzález una obra que fue ganadora del premio al segundo lugar en el concurso de cuentos de la facultad de ingeniería de la unam imagínate que hay muchas razones para tomar un café a solas quizás llegó temprano una cita eso ocurre con frecuencia quizás espera a alguien a su novio a un amigo a su hermana quizás tiene unas citas ciegas y decidió llegar antes no las citas ciegas no es tan factible ese es obviamente un uniforme de trabajo pantalón blanco inmaculado zapatos igualmente blancos una filipina también blanca que se asoma debajo de un suéter azul con letras doradas doctora seguramente no vas a unas citas ciegas con tu uniforme de trabajo no lo haces un miércoles en la noche tienen su sano juicio elige un miércoles en la noche para una primera cita la gente se levanta temprano en jueves debe esperar a alguien alguien conocido alguien que le ha visto así vestida antes su novio eso debe ser su suéter tiene algo escrito pero no quieres voltear demasiado no quieres que se percate de que la observas estás en el centro de clalpan la zona de hospitales está unos minutos sí doctora y seguro espera su novio es hermosa no puede no tener novio porque asumimos que sólo porque una persona es atractiva debe tener pareja no lo sé quizás porque debe tener muchos pretendientes han pasado cerca de 10 minutos desde que la comenzaste a observar nadie ha llegado y sigue ahí bebiendo café fumando usando su celular hablando con alguien quizás con la persona quien espera eneo eso dice en suéter en letras doradas que es eneo tener acceso a internet en tu teléfono resulta conveniente escuela nacional de enfermería y obstetricia es enfermera y estudió o estudia se ve joven en la unam igual que tú sólo que tú eres ingeniero ingeniero en computación para ser exactos una enfermera y un ingeniero pero claro porque nunca se te había ocurrido en ingeniería cuando menos cuando estudiabas la mayor parte de la población era masculina y en enfermería era todo lo contrario si los prejuicios no fallan quién sabe quizás podría funcionar te atreves a fantasear con la posibilidad pero la descartas después de un rato está solo y ella también tu escenario mental está frente a ti podrías acercarte y hablarle saludarla hacer lo que la gente hace para conocerse pero no no lo harías y no es que seas particularmente tímido o introvertido que sí lo eres sino que respetas el espacio de la gente no quieres interrumpir su soledad no tienes motivos que te parezcan válidos para hablarle tienes curiosidad sí parece bella su sonrisa es cautivadora pero hay algo más algo que no alcanzas a entender porque sonríe tanto con quién habla tiene un nokia quizás usa whatsapp quizás es por facebook quizás son mensajes sms quizás tiene alguna aplicación de mensajero nativa qué sistema operativo usa nokia aún se usa cimpian no lo sabes hace años que no usas un nokia tienes un iphone y un motorola con android lo único que no usarías nunca es una blackberry porque la gente usa blackberry son horribles han pasado 16 minutos y dos tazas de café la tuya y la suya 16 minutos desde que comenzaste a observar sacas un cigarrillo y fuego ella fumaba hace un rato trae encendedor tú también pero eso ella no lo sabe ni tiene por qué saberlo jamás es un pretexto perfecto sólo dos mesas lo separan y es un motivo razonable para hablarle un extraño preguntarle si tiene encendedor y en cuanto te lo dé quizás preguntar algo casualmente esperas a alguien y su mirada su respuesta su tono eso lo definirá todo si preguntas algo más si ella pregunta algo si le invitas a tu mesa o ella a ti quizás ella te pregunte si esperabas a alguien quizás notó que la observabas quizás se pregunta qué haces ahí solo como te lo preguntas tú de ella gracias le dices mientras te extiende fuego para encender tu cigarrillo guardó el encendedor y se fue pero no fue ella el mesero notó tu cigarro en la mano tu mirada abstraída y te ofreció fuego tenías una esperanza un recurso y ahora se esfumó qué hacer hablarle de cualquier modo no parece esperar a nadie lleva 18 minutos ahí no voltea a su alrededor aunque ese es un comportamiento típico de quien espera a alguien son las 9 27 está seguro de haber reparado en su presencia las 9 9 hora capicua pero ignoras a qué hora llegó si llegó con alguien que luego se fue faltan 26 minutos para que cierre el café de ser viernes sábado domingo tendrías dos horas más pero es miércoles acaba de pedir la cuenta tu corazón se acelera quieres acercarte y hablarle decirle algo cualquier cosa decirle que no has podido dejar de pensar en ella y en cómo hablarle desde hace exactamente 25 minutos comienza a llover justo cuando ella se levanta y se aleja no la volverás a ver nunca sabrás que uno de sus mejores amigos de la secundaria estudió también ingeniería en computación en la unam y que éste a su vez conoce a uno de tus mejores amigos y que ambos comparten departamento nunca sabrás que sus flores favoritas son los girasoles y las gerberas que es apasionada del fútbol y que pertenece a la rebel que no se pierde un solo partido de los pumas nunca sabrás todo lo que tenían en común que ambos les apasiona viajar recorrer carreteras pueblos calles y ciudades que sus gustos musicales tienen paralelismos que los harían poder cantar al unísono en más de un concierto y ella por su parte nunca sabrá que estuvo sentada a unos metros de la persona que más la habría amado en toda su vida iskandar esta obra fue escrita en el 2013 año en que eric conoció a carla la coprotagonista de esta historia y con quien lleva ya casi cinco años de casados así que me supongo que a final de cuentas él sí la habló se acercó el miedo al rechazo puede ser algo limitante mucha gente no se atreve a acercarse a una persona que le parece atractiva o peor aún son muy torpes al hacerlo hoy en día las redes sociales y las aplicaciones han aliviado un poco eso pero en mis tiempos no había aunque no lo crean yo también fui joven y fui muy idiota me equivoqué muchas veces a la hora de acercarme a personas así que sé de lo que hablo a la hora de acercarse a alguien creo que aplica la teoría doble damer esa que se ve en how i meet your mother si a una persona le pareces medianamente llamativo interesante o atractivo tu torpeza le parecerá algo adorable y si no simplemente va a pensar que eres un loco psicópata y esto aplica para todos los generos posibles creo y no sé si es políticamente incorrecto en la actualidad pero creo que acercarse e intentar hacer la plática no está mal si lo haces de acuerdo al contexto en el que se encuentran pero si te rechazan o te dicen que no solo vete no insistas eso te habrá ahorrado algo de tiempo y también tienes que entender que si por amabilidad habla contigo y resulta que se llevan bien no quiere decir que vaya a querer una relación contigo tal vez sólo sean amigos no a todos les suceden historias maravillosas como la de eric y carla o tal vez sí pero no con la persona que estás pensando en este momento así que ve atrévete únete al mundo de las pocas esperanzas lo único que perderás es esa ilusión que se hizo en tu cabecita loca aunque ahora que lo pienso no deberían tomar mucho en cuenta lo que yo digo para ser sincero no sé cómo funcionan las cosas en estos tiempos la última pareja que yo tuve la conocí por una aplicación y regularmente vivo tan inmerso en mi mundo que no suelo acercarme a otras personas o notarlas siquiera perdón muchas gracias por haber escuchado este episodio espero que les haya gustado y que me apoyen como lo dije antes suscribiéndose a youtube.com diagonal ernesto h de la vega dando clic en esa campanita hermosa dejándome sus likes dejándome sus comentarios dejándome su amor y su amistad en forma de comentarios tanto en el podcast de historias que necesitan ser contadas como en el podcast que hago de lunes a jueves con carlos arispe pobre podcast nosotros estamos abiertos a participar con otros proyectos no importa si tienen una cantidad mayor o menor de escuchas será cuestión de ponernos de acuerdo acomodar tiempos y decidir cuál va a ser la dinámica que obviamente no se podría salir de lo que hacemos en nuestros canales así que si te interesa si tienes tu propio proyecto y crees que nosotros te podemos echar la mano sólo ponte en contacto conmigo en historias arroba ernesto de la vega punto com o en mis redes sociales en ese mismo correo también pueden mandar a ustedes sus relatos cosas que hayan escrito cosas que les hayan sucedido siguiendo si quieren convertirse en mecenas pueden hacerlo en patrion punto com diagonal ernesto de la vega o en los links que están en la descripción sus nombres aparecerán al final del vídeo también los invito a unirse al grupo de facebook el club del unicornio o al grupo de whatsapp en los dos son bienvenidos por hoy ha sido todo muchas gracias por llegar hasta aquí yo soy ernesto de la vega un saludo un saludo